Muy buenas tardes queridos amigos, nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Esta tarde nuestro invitado es Víctor Balsas. Buenas tardes Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes Manuel. Víctor Balsas es licenciado en ciencias políticas y es concejal del Ayuntamiento de Totala. Te hago una pregunta Víctor, el interés de esta entrevista prácticamente es conocerte un poco mejor como persona. ¿Tú no crees que si de alguna manera los políticos fueran conocidos mejor por los ciudadanos en cuanto a sus obras, lo que piensan y lo que hacen y votaran en consecuencia de ese conocimiento, otra realidad tendríamos políticamente? Bueno, yo creo que la pregunta es difícil, su contestación no, pero yo básicamente lo que soy, o durante mi etapa, corta espero, de responsabilidad pública, lo que intento es estar muy cercano a los vecinos y a las vecinas del municipio, estar más en la calle y menos en el despacho. Yo prácticamente a las 24 horas del día, si no de una manera u otra, atiendo gente, yo no tengo cita previa para, conforme va llegando la gente, yo no tengo ningún interés, o sea, ningún inconveniente en atenderlo. Que te quiero decir que soy una persona bastante cercana, accesible a todo el mundo, y yo creo que más o menos las obras o los hechos que yo estoy haciendo, yo creo que dicen un poco de la persona. Y si eso, o sea, los políticos que tenemos o que hacemos nuestras tareas públicas en los municipios, pues la verdad es que tenemos mucho más fácil esa tarea de conocimiento, de que la gente nos conozca y sepa un poco cómo somos. Por otro lado, sí que es verdad que todo ciudadano, en áreas de responsabilidad, responsabilizarse con lo público y con su entorno más cercano que le rodea, pues la verdad es que tiene también esa obligación, digamos entre comillas, de conocer, de buscar información, de enterarse, de aprender, de buscar y de conocer, pues tanto al político como la realidad social del tiempo en que vivimos, pues de manera, de primera mano. Hay consejas que lo hagan de aquí en adelante, que averigüen quiénes van a ser sus representantes, que se informen. Sí, sí, es bueno hacerlo sobre este tipo de cosas y sobre cualquier otra, ¿no? Por lo tanto, es algo que deberíamos hacer más a menudo, ¿no? La Consejería de Obras y Servicios es la que tú llevas adelante, ¿no? Creo que la Consejería, bien entendido, un poquito la cenicienta, te digo por qué, bien entendido, ¿no? Porque con pocos recursos tienes que atender lo que el pueblo ve todos los días, que es el hueco, que es la acera, que es el parque, que es aquello, y cuando no hay recursos ni personal llevar adelante eso, no es fácil, ¿no? Pues la verdad es que no es fácil y la verdad es que hay momentos donde la impotencia, pues la verdad es que cunde bastante porque la verdad es que el nivel de exigencia que nos ponen los ciudadanos y que así mismo yo me pongo en el día a día, pues me gustaría sacar adelante todo aquello que tenemos en mente, todo aquello que se nos exige y la verdad es que a veces es muy complicado el día a día. Yo si las cámaras algún día pudieran grabar lo que es un día en la Concejalía de Servicios, pues la verdad es que seguramente los vecinos y las vecinas del municipio entenderían por qué hay cosas que tardamos más de lo que nos gustaría en dar una respuesta. Por decir un dato, en este primer trimestre del año nos ha entrado casi mil incidencias en la vía pública y por otro lado, bueno, la vía pública en colegios, en alumbrados, en todo ese tipo de cuestiones que afectan directamente a la Concejalía de Obras y Servicios. Y por otro lado, pues es lo que tú decías, yo la verdad es que en ese sentido se me exijo yo, se me exige, solo faltaría menos. Pero bueno, se te exige, pero también en defensa tuya puedo decirle que lo que dice todo el mundo, no hay recursos y podías hacer la mitad de lo que haces, porque no hay recursos. Sin embargo, tú periódicamente sacas fotos de asfalto, de bacheo, de parque, de reparación, de esto. Sí, sí, intentamos dar la cara y con la mejor de la voluntad intentar resolver las cuestiones del día a día tal y como vamos pudiendo. Por lo tanto, como tú bien dices, hay un escrutinio público porque es una Concejalía que se ve todos los días lo que se hace, lo que no se hace o que todos percibimos cuando andamos por el municipio, cuando visitamos un parque, cuando vamos a alguna instalación. Pero bueno, ahí estamos para dar la cara y para hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que el resultado, a pesar del escaso dinero que tenemos para hacer inversiones o para el mantenimiento del municipio y todo lo relacionado, pues yo creo que el resultado siempre mejorable, pero yo la verdad me encuentro satisfecho con el trabajo que están haciendo la brigada municipal, con esas 22, 23 personas que tenemos directamente en la Concejalía de Ura y Servicios. ¿22 personas? Sí. ¿Cuándo tú llegaste, cuántas había visto? Pues yo creo que... Efectivamente, tampoco quiero que digas con precisión. No sé si había dos, tres o cuatro más, en torno a tres o cuatro más, pero bueno, en la situación en la que es complicado, estamos bajo yugo siempre del Ministerio de Hacienda, pero bueno, lo importante es, yo procuro dar a conocer la realidad, estos son los datos, estos son los recursos con los que disponemos, tanto humanos como materiales, pero bueno, hay que dar una respuesta, hay que dar un servicio al ciudadano y hay que responder ante todas las cuestiones que se nos plantean. Unas se pueden hacer a la semana, otras, que a lo mejor es poca cosa y a las dos semanas se pueden hacer, pero que tardamos un mes, y hay otras pues que, sobre todo, es tema de algún acondicionamiento de camino y demás, pues que necesitan de dotaciones presupuestarias como pueden ser las que vienen de la comunidad autónoma de la región de Murcia y que, bueno, está la cantidad de demanda y de cosas que hay por resolver, porque, así lo creo yo, el mantenimiento del municipio durante estos últimos años pues no ha sido el más adecuado y prácticamente no se ha hecho nada, por lo menos la percepción que teníamos en campaña electoral de lo que nos decían los vecinos y las vecinas era ese. Poco a poco yo creo que se va revirtiendo la situación, haciendo pequeñas cosas, pero que creo que de forma directa impactan en el vecino y que el vecino lo nota. El día a día, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, esa es la línea de aquí hasta que acabe la legislatura. Comentabas ahora, Víctor, que había escasez de recursos, por lo tanto había que ser un poco selectivo en las obras que se iban a hacer. Bueno, recientemente están llevando adelante un plan para hacer ciertas obras que cuentan con, que sean los ciudadanos los que decidan qué obras se van a hacer. Habla un poquito de eso. Pues fundamentalmente la comunidad autónoma de la región de Murcia distribuye una cantidad de 6 millones de euros entre los 45 municipios de la región de Murcia. A total, en base a una serie de criterios de población, de dispersión territorial y demás, nos van a llegar, de la anualidad de 2018 y 2019, aproximadamente unos 430.000 euros, más una cantidad de 22.500 euros que tiene que poner el Ayuntamiento de Totana. No se puede hacer cualquier obra con este dinero, sino que tenemos que abordar las cuestiones que están relacionadas en la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 25, para todo el tema de alumbrado público, de pavimentación de calles, de mantenimiento en instalaciones deportivas, de promoción de la cultura, cementerios municipales, es decir, para los servicios básicos que el Ayuntamiento, digamos, presta de cara al vecino. Ese dinero, lógicamente, que no llega de la comunidad autónoma se tiene que plasmar en una serie de ideas que nosotros, desde la Concejalía de Obras y Servicios y también, pues, hablado con el equipo de gobierno, pues, entendemos, digamos, que son esenciales y prioritarias para los vecinos y las vecinas del municipio. Son 430.000 euros. Con esto no da para todo lo que quisiéramos hacer, ni muchísimo menos. Pero, bueno, tenemos que seleccionar y vamos tocando y vamos proponiendo ideas en cada uno de esos campos. Por ejemplo, proponemos cubrir la pista cubierta del Colegio Público de San José, que lo tenemos valorado en aproximadamente 233.000 euros. Pues, una idea, un proyecto, una idea que va hacia, pues, la mejora de instalaciones también. Puede ser de la doble vertiente educativa y también deportiva. Tenemos también un proyecto para rehabilitar el Centro Sociocultural de la Cárcel, el teatro, teatro que ahora, pues, tiene el nombre de Ginés Rosa, aproximadamente unos 244.000 euros. Pues, yo creo que si el vecino va a la cárcel, pues, verá que, por ejemplo, las butacas son las mismas que hace 30 años, que la cubierta está muy deteriorada, que tiene goteras, que las luces y la iluminación, pues, no son las acordes a la actualidad. Pues, es que la instalación eléctrica es del año también, de hace 25 o 30 años. Bueno, pues, lo que proponemos es también rehabilitar este espacio cultural. Por otro lado, es palmario, es una cosa que todo el mundo sabemos, que la gente nos pide, pues, que arreglemos y acondicionemos las calles del municipio. Bueno, se han invertido aproximadamente 300.000 euros en lo que llevamos de legislatura, en la calle Canovas de Castillo, en la Cañaza Mora, en calle Padre Melchorio de Benissa, en calle de abajo, calle Calasparra, en un tramo de esta última, y otras, hace muy poco, en la calle Jacinto Benavente. Es decir, que actuaciones en ese sentido hemos hecho, pero es necesario seguir incidiendo en esta cuestión, y, por lo tanto, pues, lo que proponemos es un arreglo de una calle que es céntrica, que es una arteria fundamental en el municipio, como es la calle San Antonio. Esto lo tenemos valorado en 254.000 euros. Iría desde lo que conocemos desde el Bar Miami hasta el cruce con la calle Santomera. También proponemos el acondicionamiento de un camino rural, camino de la ceña Juan Teresa, y proponemos también dos medidas más, son seis, y en total los proyectos que los ciudadanos pueden elegir de esos seis al Tram II, y uno sería la construcción de un carril bici que conecta a los dos institutos del municipio con la pavimentación de dos viales que hay de servicio en el margen derecho e izquierdo de la avenida Juan Carlos I, por el barrio Tiros Camilleri, y otro que sería una medida de ahorro para hacer una serie de actuaciones de desarrollo de una auditoría energética que tenemos para ahorrar en temas de eficiencia energética, de cambio de luminarias en edificios municipales y demás cuestiones, que también es necesario ahorrar, y más en las condiciones en las que el ayuntamiento se encuentra. Y bueno, pues básicamente, dos actuaciones se van a llevar en total de la partida presupuestaria, y bueno... Cuando te tocó esa concejalía, Víctor, ¿te esperabas a lo que tenías que enfrentarte, o pensaste que era una concejalía al uso de, bueno, yo voy llevando las cositas? ¿Te imaginabas lo que era esta concejalía? Sí, sí, la verdad es que sí, tenía conocimiento, porque yo ya me había interesado por el tema y conocía cómo funcionaba en otros sitios, sabía que, pues eso, la concejalía seguramente que más visibilidad tiene en cuanto al día a día y... Y el bache y la farola y el parque que está en malas condiciones y la calle que está sucia o... En fin, todas esas cuestiones, yo las conocía y la verdad que también quería, si había posibilidad de participar en la vida pública, pues también quería algo relacionado con este tipo, que tuviera, digamos, exigencias y que no fuera cualquier otra concejalía de echar dos ratos, dos tardes y con eso solucionar la cuestión, más que nada también por las limitaciones económicas, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante satisfecho, es algo que quedará ahí para mí y bueno, la verdad es que bien. Hace tres o cuatro décadas, Víctor, cualquier persona podía aspirar a un cargo relevante en una empresa. Tuviera más o menos estudios. Hoy las empresas son un poco más selectivas, buscan personales profesionales y ya no le basta solamente con una carrera, quieren un doctorado, quieren un máster, quieren idiomas, todo eso. Pareciera que esa exigencia que se pide en la empresa privada no sucede en la política. La política es una actividad, no llamamos comercial, pero es una actividad donde yo percibo que hay la mayor cantidad de intrusismo. Entran todos, entran todos y desgraciadamente no todos válidos. ¿Cuándo empezamos a cambiar eso, Víctor? ¿Cuándo la política, que es una cuestión que es determinante en la vida, en la calidad de una ciudad, tenemos que tener a los mejores? ¿A los mejores? Básicamente para mí ahí hay dos cuestiones. Por un lado, la capacidad de uno mismo de decir he llegado hasta aquí, mi tiempo fue el que fue y hay necesidad de abrir camino y dejar paso a que otras generaciones directamente pasen y se impliquen en la vida pública. Y luego, por otra parte, yo creo que hay también un compromiso por parte de la sociedad de ir al encuentro, bien de esos partidos políticos o bien de otras plataformas, de incorporarse, de participar y de intentar abrir camino y de abrir otra forma de hacer política. Pero insisto que yo tengo muy claro y no me gusta ponerme de ejemplo absolutamente de nada porque no creo que lo merezca, pero yo tengo claro por lo que entré en política qué es lo que vine a hacer y el tiempo que voy a estar por aquí y cada uno tenemos que ser conscientes de eso, que no más de dos o tres legislaturas yo creo que está bastante bien para desarrollar tu tarea pública y dejar paso a otras personas con otro tipo de ideas, con otro tipo de formas de hacer las cosas. Entiendo por lo que comentas que eres enemigo del político para toda la vida. Pues evidentemente. ¿Por qué entraste en el PSOE, Víctor? ¿Qué te hizo pensar que el PSOE reunía aquellas que satisfacía aquellas inquietudes que tú tenías y que no reunía de repente Izquierda Unida o el Partido Popular? Bueno, la verdad es que una de las cuestiones en las que uno participa políticamente o se implica por la política uno de los factores, que esto también se estudia en ciencias políticas, por ejemplo, en gente que hemos estudiado eso, es la socialización política. Es decir, pues uno es lo que es básicamente porque se rodea de o se deja influir, no influir, o aprende de un cierto entorno familiar, de amigos, de todo un clima que te hace ser así y no de otra manera. Y en este sentido, pues yo la verdad es que yo creo que tengo la suerte de venir de una familia con tradición y con trayectoria por unos valores progresistas. Ya lo fue mi abuelo, que hace ya 12 años que nos dejó y demás. Y la verdad es que yo estoy muy satisfecho, muy contento de venir de donde vengo, de ser lo que soy. Y de verdad, pues entendemos la vida, pues la entendemos de esta manera y no de otra, ¿no? O creemos y entendemos la vida desde una moral y una ética, desde el progreso y, bueno, y en ese sentido eso irá. Y de todos los valores que le acompañan, de la solidaridad, de la igualdad, de la justicia social, que intentamos aplicar en nuestro día a día. ¿Crees que ese partido con el cual te invitas, Víctor, responde con las expectativas de los ciudadanos hoy en día? ¿La demanda de los ciudadanos? ¿Crees que el partido socialista, si lo dejaran gobernar a sus anchas, cubriría esas necesidades que hay socialmente? ¿O crees que habría que modificar lo que es el espíritu del partido? Bueno, esto la verdad es que nos llevaría a una reflexión que es muy amplia y muy global y que seguramente no la podemos resolver en este espacio de tiempo que tenemos aquí para hablar de estas y de otras cuestiones, ¿no? Pero sí que de verdad, es verdad que el partido socialista en estos tiempos ha perdido su esencia. Yo, bajo mi punto de vista y con la gente con la que procura hablar de estos temas, pues así me lo indican. Yo creo que el partido socialista ha hecho muchas cosas buenas por este país. Tenemos o disfrutamos de un estado del bienestar como nunca tuvimos. Fue el impulsor y el que asentó ese pilar básico del bienestar. Pero sí que es verdad que llegamos en cuestiones como en el sistema económico donde nos movemos y otro tipo de reflexiones que han hecho que este partido se aleje un poco de su esencia, de lo que era subvotante, clase obrera, y trabajadora y haber cometido pues una serie de errores que yo creo que en un momento determinado pues yo creo que somos capaces de corregir, de abordar y de proponer alternativas de cara al futuro porque cuando mejor le ha ido yo lo creo firmemente a este país pues ha sido cuando el partido socialista ha estado gobernando y además es que lo hemos demostrado tanto en Totana como en España como en cualquier otra administración. Nosotros hasta en estos momentos en los que estamos siempre hemos sido responsables y siempre hemos intentado pues hacernos de todos los problemas que tenía el municipio con responsabilidad también el país y intentar abordarlo y sacarlo adelante. Pero ya te digo que es una cuestión también difícil de dar una respuesta porque otra reflexión que yo haría es que digamos la sociedad en un momento determinado alcanzó cotas de bienestar de bienestar social digamos básicas que nos hizo acomodarnos y ahora lo que miramos es lo decía hace poco en el programa Salvados este domingo que se titulaba ¿Dónde está la izquierda? Esa era la reflexión que hacía Jordi Évole y había un en un momento del programa salía un joven diciendo que que él se se llevaba o se guiaba por quien gestionaba mejor la economía por lo tanto yo creo que ahora estamos centrados y exclusivamente en esa cuestión quien gestiona mejor la economía pero no hemos olvidado absolutamente del componente social que la economía que la economía también tiene y en ese sentido yo sigo pensando pues que el Partido Socialista es el mejor o la mejor opción para volver a dotar a la economía de una digamos un carácter social pero sí que es verdad que el Partido Socialista tiene muchas cosas que cambiar y muchas cosas que poner en orden ¿Entiendes que quien mejor gestiona la economía o los recursos es el Partido Socialista? ¿Entiendes eso? Entiendo entiendo que tenemos que ser capaces de poner un modelo económico que es el que tenemos pero al que hay que regularlo al que hay que redistribuir la renta de manera equitativa y a donde hay que volver a fortalecer el estado del bienestar en que ahora mismo pues vemos que está absolutamente destrozado se gobernó del año 2004 a 2011 una etapa en la primera legislatura de amplios derechos civiles y políticos de los que nos podemos sentir absolutamente todos orgullosos pero sin embargo hay una gestión económica pues que no fue la mejor pero claro si es que es como aquí cuando tú te encuentras 120 millones de euros de deuda cuando llegas al gobierno ¿qué gestión puedes hacer? Cuando tú te encuentras una burbuja inmobiliaria absolutamente inflada que genera o que absorbe mano de trabajo y que crea riqueza y que crea empleo aunque todos supiéramos que antes o después iba a acabar donde iba a acabar pues es difícil oponerte a esa tendencia y y hacer política en contra de esa tendencia que era algo pues que mayor o menor medida se tenía que haber hecho pero bueno yo insisto en que ese componente económico dotarlo de 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 un carácter social sigo pensando que el partido socialista es la mejor opción para hacerlo es evidente que mucha gente piensa así por cuanto si fuera así hubieran ganado los socialistas esta legislatura antepasada y esta no fue así pero no solamente se trata por eso se trata fundamentalmente por una cuestión de credibilidad ahora de la opinión pública de cuando tú haces y planteas una cosa y no eres capaz de ejecutarla y llevarla a cabo con la izquierda se es mucho más exigente que con la derecha al partido popular podemos ver todos los días los casos de corrupción que hay en la tele podemos ver como son los salarios que tienen ahora miles y miles de españoles podemos ver pensionistas donde sus pensiones pues ya no valen nada y el partido socialista con el marbado zapatero en el gobierno vimos como las pensiones mínimas crecieron aproximadamente y no quiero equivocarme en el dato pero creo que fueron aproximadamente unos 230 euros la ayuda a 700 y pico sí 742 euros creo que fue la pensión mínima y estamos ahora con el partido popular en el mismo periodo de tiempo no crees tú que de repente si se hubiera sido un poco más prudente un comentario solamente en ese momento por parte de Zapatero no estaríamos de repente hoy tan graves como estamos con la usa de las pensiones y con el sistema de jubilaciones si hubiéramos sido un poco más comedido no estuviéramos siempre en la Champions League sino que el país estaba viviendo una crisis como cualquiera y hubiéramos sido un poco más prudentes en este aspecto se le podría pedir prudencia en otra serie de cuestiones pero en este aspecto yo creo que no él hizo lo que tenía que hacer es que es dejar una lucha de las pensiones con aproximadamente 68.000 millones de euros con un fondo de reserva para el futuro en previsión de futuro que pudiera venir ciertos inconvenientes al que hay que explicarle que ha hecho con esa lucha de las pensiones al Partido Popular que lo que sabemos es que se la ha fundido y que sin embargo el pensionista no ha notado en su digamos en su día a día en su capacidad o poder adquisitivo no ha notado toda este tipo de cuestiones ya que creo que en los últimos 11 años la pensión ha subido en 46 euros 47 euros entonces esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer con Pago y con el demás no llama la atención no llama la atención que en los últimos 11 años la pensión haya subido 47 euros y salía la noticia hoy en la prensa que Pedro Sánchez iba a aumentar el 0,25% a su sueldo que se lo pague el partido también es cierto ¿no? y que ese aumento representa 250 euros quiere decir que para que un pensionista medio más bien bajito alcance a cobrar lo que a él se le aumenta el sueldo en un mes tienen que pasar 15 años o sea no hay una cuestión ahí también Víctor que había que reflexionar sobre eso también sí pero que podríamos poner el caso de Pedro Sánchez o del presidente del gobierno que creo que se ha subido el sueldo en 6.600 euros mensuales yo creo que eso es un absolutamente un disparate que creo que es dar la espalda a la sociedad tal y como está yo creo que la sociedad también está cansada un poco de estas actitudes y de estas cuestiones y yo creo tanto si tuviera uno como otro delante pues les diría que deberían tomar ejemplo un poco y la verdad es que esos sueldos y esos salarios que hay gente que no los ve mucho tiempo pues la verdad es que no deberían dar esa imagen y y no deberían tenerlo ¿cuáles deberían ser los pilares fundamentales Víctor para una sociedad próspera? ¿qué elementos qué pilares fundamentales tiene que tener una sociedad para que se considere que es próspera? Bueno pues la verdad es que no voy a descubrir nada porque en este sentido está todo inventado pero yo sí desde lo más cercano pensando siempre en el municipio que es el ámbito donde a mí y sobre todo me gusta hacer política es lo que más me gusta pues yo siempre lo digo servicios que sean públicos y de calidad yo creo que a todo el mundo nos pasa por nuestro entorno más cercano desde colegios a nuestra red de calle sistema de saneamiento sobre todo la cuestión de la limpieza en el municipio digamos todo el entramado de servicios públicos y de calidad yo sí soy partidario además de decir una gestión directa desde la propia administración Estos son los pilares que tú entiendes que son A nivel local sí Si lo está por la asignación prácticamente sería lo mismo Tanto el sistema sanitario como el sistema educativo Vamos a hacer un corte comercial Víctor y al regreso quisiera que me comentaras ¿Qué cambios instrumentarías tú en la educación para que el ciudadano pudiera sentirse y ejercer como tal? ¿Qué cambios harías en la educación? Regresamos segundos minutos queridos amigos Regresamos con nuestro invitado Víctor Balsa licenciado en Ciencias Políticas y concejal por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Totana Te preguntaba antes del corte Víctor de ser posible ¿Qué cambios instrumentarías tú en la educación para educar para la redundancia a los ciudadanos en su labor de ser ciudadanos de una comunidad? Bueno pues es evidente que es necesario llevar a cabo pues una asignatura o varias no sé en qué cantidad pero sí que de conocimiento de nuestra Constitución por ejemplo de nuestro sistema democrático de cuáles son nuestras instituciones y por lo tanto de los mecanismos donde nos tenemos que o que nos dotamos los ciudadanos a la hora de poder pues comprometernos y desarrollar nuestra actividad en la vida pública yo creo que eso es básico y es fundamental como un sistema también de transparencia de rendición de cuentas de elementos de control que el ciudadano puede tener de cara a exigir al político pues toda una serie de cuestiones que son de interés social y que afectan y que nos afectan a todos ¿no crees tú que en ese cambio también tendría una pregunta simplemente ¿no crees tú que en ese cambio también tendría cabida el crear un ciudadano crítico que es lo que carecemos hoy en día o sea los ciudadanos no tenemos capacidad de crítica para nada nos tragamos todo lo que nos meten los políticos bueno y no bueno o sea crear un ciudadano crítico no estaríamos haciendo dando el primer paso para hacer un cambio fundamental en la sociedad por supuesto que sí además yo lo tengo claro y cada vez que puedo intento aplicarlo la mejor manera de ir avanzando y progresando y de ir resolviendo las cuestiones y de ir implicando a la gente en la vida pública es estando en continuo contacto con ellos aprendiendo de ellos escuchando y en la medida de lo posible intentar resolver y el ciudadano pues yo entiendo que el panorama no es el más atractivo para implicarse en la vida pública para exigir o para estar encima de los que hacen la política más que nada porque también los que hacen política se han encargado de que de que en fin de que tenerlos aborregados exactamente y pero bueno pues ya está estamos en un sistema también de socialización como te decía antes en donde se ha banalizado la política y donde todo es mediocridad y todo es pues absoluta bazofia y en ese sentido estamos yo por ponerte un ejemplo hice mi trabajo final de máster en lo que es el candidato marca es decir como se ha creado una figura una marca absolutamente sin contenido todo es teatro y todo es a base de eslogan y a base de historias donde la ideología y digamos el pozo fundamental de forma y de contenido se ha obviado por absoluto y es en esas cuestiones en el que el ciudadano pues se ha digamos acostumbrado a fijar su objetivo en esas cuestiones y no en otras cuando se está más pendiente en cómo va vestido por ejemplo Donald Trump o cuál es su eslogan o cuál es el esabrupto que ha dicho hoy en día con quién se ha reunido a quién ha insultado más que en el fondo de la política y en lo que se dice y en cómo se dice y en cómo se hacen las cosas pues nosotros también yo creo que es Víctor que con un ciudadano crítico que hablamos ahora que ejerciera como tal y que entendiera el discurso de los políticos ¿mucho de ellos sobraría? Muchos de los políticos pero no de cualquier color sí, sí, sí no sobrarían porque sientes no sientes tú que no aguantan dos pedidas que no aguantan un análisis de su mensaje posiblemente posiblemente además como tú bien dices yo esa reflexión la comparto yo creo que estamos en la actualidad carentes de liderazgo pues como podrían ser Nelson Mandela en su tiempo o de Martin Luther King o de gente pues con peso que entendían con sentido común con sentido de Estado y ahora pues tenemos Kim Jong-un Putin Donald Trump Maduro y compañía ¿Qué opinión te merece Víctor la llegada de hace tiempos de Ciudadanos y Podemos a la vida política española de alguna manera han hecho un tsunami o sea lo que venía establecido que era el bipartidismo PP PSOE PSOE PP de repente se encuentran con dos partidos emergentes que le han roto los esquemas ¿Qué opinas de eso? Bueno yo creo que fundamentalmente los que provocaron esa situación fueron precisamente el Partido Popular y el Partido Socialista al escenario político bienvenido sea por los partidos políticos que un poco que animen que la escena política que se hablen de otras cuestiones que se abran las miradas pero sí que es verdad que es difícil yo por ejemplo siempre pienso por ejemplo la Concejalía de Servicios si alguien la llevara pues pienso que pues que sería difícil abordar las cuestiones que tenemos sobre la mesa desde otra perspectiva atendiendo al contexto en el que nos movemos y yo creo que en el contexto ahora mismo en el que se mueve el panorama en el contexto digo político social económico en el que se mueve pues nuestro país yo creo que es difícil abordar la cuestión las cuestiones desde desde otro prisma desde el que no se haya hecho anteriormente me vengo a referir con esto en que por ejemplo tenemos unas instituciones europeas que las recetas que aplican son las que son de política de austeridad de recorte de subida de impuestos de devaluación de salarios todo eso lo estamos viendo por lo tanto como el marco en el que nos movemos ya nos lo imponen desde arriba yo creo que la capacidad de de toma de decisiones aquí abajo pues la tenemos más limitada con esto no quiero decir que no haya matices y que por ejemplo la limordaza o la reforma laboral o cuestiones como el copago sanitario en fin o donde se destina el dinero público ahí si hay margen de maniobra en esas cuestiones si la hay por lo que vemos como lo siguiente es que todas esas medidas que estás comentando ahora y que en parte de ellas yo comparto también son ejecutadas son diseñadas son creadas por aquellas personas que tú has votado que hemos votado de alguna manera el rollo indirectamente viene estando en nosotros porque nosotros colocamos en esos puestos para que deciran eso personas que tú y yo le hemos dado el voto entonces de alguna manera no está en nosotros el fallo que no hemos sido lo suficientemente agudos para ver a quién colocábamos y dónde lo colocábamos sí pero es que arriba hay instituciones europeas que a esa gente no se sabe o digamos el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y otra serie de digamos de poderes económicos financieros que no lo ha votado nadie y que sin embargo tienen más capacidad de influencia y de persuasión que puede ser tu voto o el mío y eso es lo que con lo que tenemos que intentar es difícil porque esto no es nuevo esto lleva mucho tiempo andando eso es lo que teníamos que intentar limitar y un poco atajar por ejemplo en la figura de Luis de Gindo por ejemplo por poner un ejemplo todo el mundo sabremos que ha sido el banquero que estuvo en Lehman Brothers Lehman Brothers fue uno quebró fue uno de los causantes de la crisis económica y de ese tsunami económico que se llevó por delante la vida de mucha gente las empresas de mucha gente todas esas cuestiones y vemos es atribuirle a Gindo una importancia que yo ya me cuidaría porque hacerlo él corresponsable en grado alto de la crisis él estaba en el sitio ahí yo no digo que Luis de Gindo tomara una decisión o tomara otra y fuera el causante de la crisis él personalmente yo lo que digo es que él estaba en una estructura financiera y en una institución que quebró que junto Lehman Brothers otra serie de bancos fueron los causantes de que digamos del crédito fácil del engaño también masivo que fueron muchas personas se llevaron a cabo se daban créditos a muy bajo coste prácticamente se regalaban se entró en un modelo una espira de pues de crédito fácil que nos llevó a donde nos llevó ¿qué respuesta? pero un segundo pero lo que te iba a decir todo ese tipo de gente son las que se mueven en las instituciones y vemos como tienen un puesto clave en un gobierno de la nación y vemos como son vicepresidentes en el banco mundial o vemos como son vicepresidentes en cualquier institución europea y esa gente está o como tenemos el fondo este el foro de Davos que es un foro económico que sabemos todos quién la élite de la élite lo organiza la élite lo paga la élite y poco menos son medidas para la élite y para la élite y sabemos quién impone esa serie de medidas y por lo tanto esa gente ni están sometidas al escrutinio de la opinión pública ni los controla nadie ni se les exige nada ni absolutamente nada pero sin embargo tienen un impacto directo en la vida de las personas una pregunta te comentábamos ahora del crédito fácil y me viene a la memoria la crisis española ¿no? del boom inmobiliario ¿qué responsabilidad le atribuyes tú en esa crisis al gobernador del banco de España? que nadie lo ha citado realmente fue una persona que pasó por ahí muy bien papa pero ¿qué responsabilidad le atribuyes tú a él en la crisis que tuvimos aquí en este momento desconozco si él hizo alguna serie de informes o él advirtió de la situación a algún político que se encontraba por allí pero claro como por lo menos supervisor de los elementos macroeconómicos financieros de todo este tipo de entramados de la banca y demás cuestiones pues la verdad es que tenía que haber hecho una serie de digamos de medida o de cortafuegos para evitar aquellas cuestiones que pasaron como por ejemplo la caja de ahorros por lo tanto es evidente que parte de sus funciones que tenía que haber hecho si la hizo no sirvieron para nada y entonces peor todavía estábamos hablando Víctor ahora me quedan pocos minutos ya para terminar estábamos hablando de la gente joven en los partidos España tiene en este momento una herida abierta de hace muchísimos años que es la guerra civil y el enfrentamiento que hay entre bandos y bandos donde a mi juicio todos fueron víctimas todos fueron víctimas ¿qué hacen ustedes? si ustedes jóvenes ya de alguna manera saben eso por referencia ¿qué se está haciendo a nivel de los partidos para de alguna manera buscarle una solución a eso a un problema sangrante que tiene España en este momento que es el problema de la guerra civil ¿qué estás haciendo? ¿qué está haciendo tu partido a la gente joven de tu partido conjuntamente con la gente joven del Partido Popular con la gente joven de Izquierda Unida con la gente joven de Ciudadanos y con la gente joven de Podemos ¿qué se está haciendo para hacer un país que realmente mira hacia adelante no que estemos 80 años mirando para atrás? bueno pues es que yo haría brevemente una serie de reflexiones yo creo que esta cuestión se solventa digamos con generosidad con amplitud de mires pero también esto lo han resuelto en otros partidos en otros países mejor dicho pues hace bastante tiempo y de una manera digamos tranquila serena y que no ha provocado ni en su sociedad absolutamente nada por ejemplo en Chile hicieron una comisión de la verdad hicieron una serie de investigaciones hicieron una ley de amnistía hicieron una serie de cuestiones que yo creo que nos deberían servir de ejemplo a la hora de cerrar ya este capítulo lo que no se puede entender y lo que creo que nadie puede entender es que después de tantos y tantos años haya gente que todavía pues no tenga un lugar digno donde ponerle un ramo de flores donde ir a visitar a sus seres más queridos y bueno y esta cuestión yo creo que es de sentido común como no ven en Alemania ni en ningún país civilizado del mundo cuestiones de veneración de culto a líderes que pues que llevaron pues absolutamente un asesinato masivo por ejemplo de judíos genocidios crímenes de lesa humanidad y yo creo que esto es una cuestión que pasa también por amplitud de mires por un firme convencimiento de los valores democráticos y de todo lo que ello conlleva y de ver las cuestiones con total con total normalidad e intentar cerrar todas esas cuestiones eliminaría cualquier tipo de 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 vestigio de esa etapa pasada que que no responda a los valores a valores democráticos de ninguna de las maneras y iniciaría una comisión de la verdad a veces de mantener las formas a veces de mantener las imágenes o los símbolos de alguna cosa no es recordarte lo que no volvemos lo que no debemos de repetir quizá de repente no estás no estás venerándolo ni 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 alabándolo simplemente al tenerlo ahí por la razón que sea estás diciendo yo esto no lo quiero para mí no lo quiero para mis hijos a veces de repente al eliminarlo los humanos los seres humanos Víctor somos de memoria frágil y a veces tiene que haber cosas que nos recuerden continuamente lo que no queremos volver a repetir puede ser ¿qué tipo de música te gusta Víctor? bueno la verdad es que a mí me gusta un poco un poco de todo no lo tengo yo así especial manía al respecto y bueno pues como es que todo el mundo no ¿y las tradiciones? bueno ahora viene la Semana Santa sí, sí ¿qué piensas de las tradiciones? bueno la verdad es que nosotros familiarmente pues también hemos sido de tradiciones somos de la hermandad de María Sanomé hermandad obrera de Arbañiles fundada por Arbañiles de gente humilde de gente sencilla pues como es la familia creo y lo digo con total humildad y bueno pues la verdad es que lo vivimos pues también en familia un rato con los amigos y la verdad que da gusto pues estos tiempos que vienen de poder pues estrechar lazos con los vecinos saludar encontrarnos y poder hablar medio de política medio de política si puede ser de todo lo que un poco de descanso al alma también sí sí Víctor ha sido un placer conversar contigo muy bien muchísimas gracias y bueno ya creo que los televidentes te conocen un poquito más allá de la concejalía de obras y servicios muy bien se agradece muchísimas gracias a vosotros a ustedes queridos amigos espero que hayan disfrutado todo lo comentado por Víctor Balsas licenciado en ciencias políticas y actualmente concejal de la de obras y servicios por el partido socialista en el ayuntamiento de Tottenham los espero la próxima semana adiós mediante hasta tanto que tengan muy buenas tardes y muchas gracias